Para ti lo que ves de mi es la realidad Mas tu no conoces el papel que la vida me hace actuar Siendo así yo puedo burlar mi mundo exterior Pero al corazón jamás Oh, no recuerdo así aquí en mi frente a mí Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Un día más que mi corazón tengo que ocultar Todo mi sentir al final sabrá como soy que pienso en verdad Ese día llegará Oh, 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 oh Hoy no reconocí a que vi frente a mí Ese es mi reflejo, sé que no soy yo No quiero aparentar, quiero ser realidad Mi reflejo no mostró quién soy en verdad Y mi corazón sentir volar No soy como quiero, no, y voy a cambiar No debe ser así El vivir no es vivir La que vea frente a mí No aguanta mal Ya no voy a gustar La que soy nunca más Un buen día Un buen día El amor Me rescatará Y en ese día Que yo soy De ser la playa ¡Gracias!